y vamos a revisar la jornada de los peruanos en la liga santander de españa por la fecha 35 de la liga del país ibérico el celte vigo de renato tapia perdió por 2 a 1 en su visita al athletic club de vivao el volante nacional no fue convocado por acumulación de tarjetas amarillas y su equipo lo sintió ya que lo perdieron con los tantos peñaki williams y álex berenguer con este resultado los devalaídos siguen cayendo la tabla y ahora son décimo quintos con 39 unidades a 4 de la zona del descenso la próxima fecha se irán al girona de alexander callens en un posible duelo de peruanos en españa y hablando los catalanes el girona de callens perdió como local por 2 a 1 frente al villarreal el defensa nacional estuvo en el banco suplentes pero no ingresó en todo el partido a pesar de que sus compañeros en defensa fueron una lágrima sin embargo sólo empataban con los tantos de jeremy pino y david lópez es así que los rojiblancos necesitaban ganarlo y por eso no requerían a más defensas al final lo perdían con el gol de hierar moreno a los 94 minutos de juego con este resultado en extremis el girona sale la zona de conference league con 48 unidades y como decíamos ahora deberán pelear los puestos de copas europeas cuando visiten al celta el 23 de mayo no te olvides que si quiere estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao si te gustó el vídeo chao